¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se viene el perrito! ¡Vamos, perros! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, posando! ¡Bailando, posando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se viene el toro! ¡Ay, Brian, Brian! ¡El torero Brian! ¡Sigue, sigue! ¡Dale su caliente para que siga recorriendo las asas! ¡Ahora pues! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Besos! 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 ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya acabó! mafia plantation ¡Vamos, vacancitos! ¡Vamos, vacancitos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cómo baila su salla! ¡Cómo baila su salla! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Ahora! ¡Así, así, así, así! ¡Mueve tu cintura, mueve tu cadera! ¡Mueve tu cintura, mueve tu cadera! ¡Mueve tu cintura, mueve tu cadera! ¡Como dicen! ¡Ahora! ¡Beso! 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 ¡Se arriba! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Beso! ¡Mueve tu cadera! ¡Suscríbete al canal! 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 con mi familia disfrutando, acá con mi hermano, con mi cuidado, con mi enfermano, saludos allá, nos esperamos mañana y pasado acá, sigue la fiesta acá. El próximo vas a estar con nosotros y para cuando se retorne, hagamos lo que estamos haciendo hoy, mucho mejor, te quiero mucho, un abrazo a la distancia, y te quiero, te quiero mucho, un poquito, claro que sí, te amo, te amo, te amo, gracias a ustedes, gracias por tan bonito castillo, gracias por iluminar el cielo de Angasmayo con el castillo, con mucho cariño, ella se lo merece, se lo merece y mucho más, todo en vida mami, todo en vida, tú sabes, pues hemos dicho, mientras ella pueda bailar, hay que ser, claro que sí, porque si pasaba su año, ya no podía, pero a todo esto, ese económico que tome abuelta, el pollito había, el pollito había sido, ay, 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 bueno, seguimos, hasta que haya caliente, seguimos tomando, bailando, vamos, bueno mis amigos del Perú y el mundo, así estamos reunidos, toda la familia, todas las amistades, que hasta el último nos estamos quedando, porque... y no te sacan la vuelta, la vuelta, no seas cojudo, cachudo, baila conmigo, baila conmigo, no seas cojudo, cachudo, baila conmigo, ay, 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 salud por ese gusto, por eso, por nuestra fiesta, por nuestro Angasmayo, por nuestro Angasmayo, claro que sí, Sanjuntísima Cruz del Señor de Aguamantanga, el Señor de Aguamantanga nos derrame muchas bendiciones, por todo, para toda la población de Angasmayo, que eso es lo que nosotros siempre queremos, que él derrame sus bendiciones, y que todo el pueblo, porque eso se trata de compartir con todos, y lo importante la unión familiar, no mami, qué bonito, que ustedes sigan unidos, para poder llevar tan bonita fiesta, salud mami, un gusto de conocerlos, un gusto de compartir con ustedes, estamos compartiendo el calichito, el caliente, salud, salud papi, claro que sí, ay, cómo sabías que tenía frío, salud, salud. Uy, ahora pues, ahora, eso, vamos, Raya, vamos, mamita, Andalucía, eso, 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 ay, 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 sigue, 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 vaya. Sírvele, 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 bailamos, paso, paso, ay, 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 una bailadita más, ¡Vamos, Raya! ¡Vamos, Raya! ¡Vamos, Raya! Sigue, 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 sigue! Ahora, ahora, una bailadita más, una bailadita más, ¡eso! ¡Ey! 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 ¡Ara! 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 ¡Ara pues! ¡Ara pues! ¡Báilalo Brian! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ara! ¡Uy! ¡Ese pasito! ¡Ara pues! ¡Ay! Ay, ay, ay. ¡Eso! ¡Ay! ¿Ves? Ella toma como en la discoteca, así, en el sitio. ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Otro! ¡No, ahora tú! ¡No, ahora tú! ¡Ahí está su fondo! ¡No, ahora tú! ¡Ahora tú! Demuestra, demuestra. ¡Vamos! Como en el quimbar a Tomás. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mis amigos, así de esta manera estamos compartiendo. A veces que no tomo, no diga. ¡Ay, ya está pasando piola, dice mi amigo! ¡Claro! ¡Sí, vele, pues! ¡Claro! ¡Como tomamos en Angas Mayo! ¡Salud! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Seguimos tomando! ¡Eseñale, enséñale! ¡Eseñale, enséñale! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Bien como tú que tomas en botella caliente. ¡Casi! A ver, a ver. ¡Aquí estamos conmigo! ¡Aquí se toma en Angas Mayo! ¡Claro que sí! ¡Salud, salud! ¿Qué dice Luchito? ¿Qué dice Luchito? ¿Qué dice Luchito? ¡Ahí está! ¡Hola Luchito! ¿Qué tal? Espero que te esté gustando la transmisión, ¿eh? Porque estáis gustando, ¿eh? ¡Claro que sí, papi! ¡Ahí está! Por ti estamos haciendo esto, ¿eh? Compartiendo con la familia, con todos los invitados, por tu mamita, tus hermanas, todos, todos estamos acá. Bendiciones, un abrazo a la distancia para ti, Luchito, un gusto de conocerte y compartir a la distancia, ¿eh? ¡Seguimos, vamos! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Crancita! ¡Ave, mamacita! ¡Ave, mamacita! ¡Crancita! ¡Pasa, mamacita! ¡No, pero hay un platito! Hay un joven, está esperando. Un platito, mamacita. ¡Ni puede descartarlo! ¡Algo de plástico, así te doy! ¡No, pero! ¡Sigue, sigue, sigue el plato! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Musca, musca! ¡Puede! ¡Ven, mamacita! ¡Ven, mamacita! ¡Ya, cuento, está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Buenos días, buenos días! Están las mamitas ya sirviendo un caldito y gallina. ¡No, mucho, no, dices! ¡Mucho, no, mucho! ¡Ay, papá! ¡Claro que mamita! ¡Gracias, gracias! ¡Ale solo, sufro solitita, no hay nada que se ayuda! ¡Sí, mami, te entiendo, te entiendo! ¡Gracias, gracias por ese sacrificio que haces por nuestra prioste! ¡Nuestra mamita legunda, dará ahí! ¡Échale, échale, échale! ¡No, no, échale tú! ¿Y dónde está? ¡No hay nada, ¿verdad? ¿Por qué te estás poniendo nerviosa? ¡Nunca, sí! ¿Ah? ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Provecho mamita Ay, está disfrutando ya El caldito de gallina Un buen provecho Gracias a A la mamita que nos está brindando Este riquísimo y suculento desayuno Nos va a servir su riquísimo desayuno La señora Teodora Torres Claro que sí Gracias, gracias mamita Teodora Torres Buen provecho Ay, ay, ay Ya los vacancitos están Disfrutando del riquísimo desayuno El caldito de gallina Aprovecho muchachos Caldo de pollo Aprovecho, aprovecho La canchita La canchita El ajicito que pica El ajicito entra rico pero Después Ahora sí Así estamos Disfrutando En su colento Desayuno Una vez más vamos a agradecer A esta bonita invitación A esta bonita invitación En el desayuno A la mamita A Teófila Torre, desviuda de Vilches A la señora Alejandrina Vilches Lozano A la señora Albina de la Cruz En Vargas Gracias Por ese suculento caldito Todos los muchachos Disfrutando Y también los invitados A su amigual A las amistades Provecho, provecho Provecho papi Ahí está ya con El caldito de gallina Llapa, llapa Ahí está, vamos La llapa también Aprovecho mami Ahí está Ajá Está con su canchita Mamita también Ya está ahí Con la llapita ¿No mami? La llapa La llapa Provecho mami, provecho La llapa 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Y así bailamos! ¡Y así lo somos! ¡Y así lo somos! ¡Y así lo somos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ya en breves momentos estaremos asistiendo a la gran misa en honor a los santísimos clientes de los montagos, ofrecido por el señor Ruiz, Pepe, Ramoniego y esposa María Medina Quino. ¡Gracias! 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 Y ya estamos repartiendo también las pañoletas Que nos van a identificar Con invitados especiales Nuestra apuesta 2024 Al Degundador X Y a la IAX Y a la IAX ¡Ay, ay, ay! Ya siempre estamos a bailar. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡No vamos, no vamos! ¡Aca la placita que está a media cuadrita! ¡Y ahí de ahí! ¡Entramos a la iglesia porque se viene la misa en honor a la Santísima Cruz del Señor de Guamantanga! ¡Ya venimos con las menciones respectivas! ¡Y nos vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 El asomito es muy bueno. Brian. 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 Mírame ahí. Agarrándome, agarrándome. Mírame. Mírame. Acá está ahí, papá. Venga, venga. Me cargá. Mírame. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Banda. Banda. Vamos. Gracias. Gracias. Vamos a cantar una pequeña canción, a ver, todos con mucha fe, con las palmas, a ver, todos. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puede subir. Jesús, Jesús está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puede subir.